ARIA-D Tras una misteriosa catástrofe, aparecieron los Altered. Año 2020, un fenómeno de origen desconocido, provoca que ciertos seres humanos presenten mutaciones y poderes especiales. Para controlar y contener a esas personas, se habilita una isla perdida, para apartarlos de la sociedad. Y esa isla recibe el nombre de Area-D. Area-D. Colecciona este manga en Super Manga Mega.